Atención a esta historia, porque un youtuber cartagenero ha batido el récord mundial de comer croquetas. Se ha comido la friolera de 237 croquetas, o lo que es lo mismo, casi 6 kilos de esta elaboración, superando la marca que batió un vasco hace ya 88 años. Hablamos en directo con Valentín Carrasco, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues uno se pregunta a esta hora si has desayunado fuerte. No, todavía no, todavía no. Estoy de momento vacío. ¿Te estás reservando? Un poquito. Bueno, también uno se pregunta si después de superar un reto así, aún te sigue apeteciendo comer croquetas. Te lo voy a hacer yo la pregunta. ¿Tú querrías comer todo el rato lo mismo? Porque yo al menos no. Comiste 237 croquetas, al menos sería, me imagino, no sé, de sabores variados, ¿no? Sí, eran tres salados y uno dulce. Lo que pasa es que al final el problema es el rebozado, que al final es todo el rato lo mismo. Entonces, cuando estás comiendo todo el rato el mismo sabor, hay una cosa que se llama fatiga de sabores, que es cuando llevas unos 20 minutitos más o menos, no tienes ganas de volver a comer ese mismo tipo de alimento, aunque tengas más hambre. Claro. Yo me imagino que también el arte de jamón cuesta más a la hora de tragarlas, ¿no? Para mí fue peor la de trufo, la verdad. Me reventó de muy mala manera. Bueno, ahora en serio. Cuéntanos, ¿cómo te preparas para un reto así? Realmente no me preparo. O sea, yo como así. Yo empecé con esto sin darme cuenta de que tenía capacidad para poder comer grandes cantidades. Y sí que es cierto que poco a poco, pues, he intentado llegar a un límite. Yo al principio hacía retos de dos kilos, pero no me deshaciaba. Y con el paso del tiempo ya he empezado a hacer retos de, pues eso, en torno a cuatro, cinco, seis, ha habido alguno de siete kilos. Pero no es que lo entrene. Yo como así de normal en casa. Comida sana, pero por el estilo. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías esa habilidad, entre comillas, de comer mucho? Pues fue en la feria de Málaga porque fuimos allí de vacaciones con la familia y tal. Y sin querer, pues yo acabé pidiendo lo mismo que los... éramos cinco, pues lo mismo que los cuatro que me acompañaban, más aparte una mesa que era de otros cuatro o cinco. Bueno, pues la noticia, indudablemente, es que has batido un récord que no se superaba en 88 años. Y yo te pregunto ahora qué. ¿Te gustaría intentar batir algún otro récord? Es que también tengo que decir que lo del tema de Pachi es bastante relativo. Porque cada... es más leyenda urbana que otra cosa. Pero respondiendo a tu pregunta, realmente yo no quiero batir ningún récord. Son los locales los que se ponen en contacto conmigo gracias a un amigo influencer que se llama Joe Burger Challenge, que fue por el que yo me acabé metiendo en esto. Hay gente que no considera estos retos de comida como una verdadera competición válida. ¿Tú qué les dirías? Yo, sobre todo, intento animar a la gente a que haga este tipo de retos. No estas cantidades. De hecho, yo intento, sobre todo, sacar retos más pequeños en locales. Porque también me contactan y me dicen, ¿cómo te gustaría hacerlo? Y yo prefiero que sea de velocidad, una pequeña cantidad, y que a la gente no lo pase tan mal. Porque al final, meterse 6 kilos en el estómago, a nivel mundial, no somos tantos los que podemos llegar a una cantidad tan grande. Y al final, ¿cómo querrías enfocarlo? Pues pruébalo primero. Pero pruébalo con una cantidad pequeñita y luego hablamos. Porque luego están los típicos comentarios de, mi primo también se come eso. Que eso, en las redes sociales de este amigo, de Joe Burger Challenge, le aparecen cada dos por tres. Cómetelo tú, luego hablamos. Bueno, volviendo a la broma, sería todo un superpoder. Y una curiosidad, por último, ¿cómo fue el día después de ese atracón a croquetas? ¿Cómo lograste depurarte? Te puedo asegurar de que no llegue de Madrid a mi casa, que yo soy de Cartagena. No creo que me quedas en muchas croquetas en el cuerpo, porque encima, me enteré más tarde de que muchas de ellas llevaban cebolla y yo tengo intolerancia. Entonces, al final, la digestión, digamos, que fue bastante más fluida en todo el viaje. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Valentín Carrasco, que sigas cosechando marcas. Te vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias y que pasemos un buen día. Igualmente.